bueno escrito farmers qué tal cómo estáis hoy vamos con una nueva serie vamos a empezar una nueva serie con vídeos sobre la testnet de soné y un tiene muchos protocolos de acuerdo muchos protocolos con los cuales hemos de interactuar con los cuales podremos interactuar de manera gratuita ya que todos son test nets y además nos van a dar una location nos van a dar una plaza para calificar en su futuro airdrop así que sin más dilación como ya sabéis vamos a empezar primer paso que tendremos que hacer y que no se me olvide toda esta información la estoy sacando de un notion de peri de acuerdo quien no conozca peri que entre en el grupo en el grupo de telegram y lo conocerá es un admin del grupo de telegram entonces está sacando contenido extraordinariamente bueno por lo que estoy viendo peri eres un crack en twitter ahí que se me olvidaba entonces os voy a dejar todos los links que utilicemos en el vídeo debajo y también os voy a dejar debajo su twitter os recomiendo que vayáis a su twitter y lo sigáis porque está poniendo ya os he dicho muchas test nets los pasos que tenéis que realizar en según que test nets está poniendo airdrops también con inversión y muchos otros más que podría seguir diciendo pero no voy a seguir porque si no se me extiende el vídeo de acuerdo así que ya sabéis todos los links abajo y os recomiendo que vayáis y sigáis a peri entonces qué tendremos que hacer para interactuar en este caso con el primer protocolo que es el de soné y un el bridge en este caso pues muy simple tendremos que descargar metamask para que no sepa cómo descargar metamask simplemente vamos a google en el buscador ponemos descargar metamask nos la descargamos la configuramos guardamos nuestras palabras semilla siempre importante las guardamos en buen recaudo y listo ya tendríamos la metamask activada aquí arriba como la tengo yo que tendríamos que hacer segundo paso vendríamos a la faucet de sepolia que haríamos iríamos a nuestra más a nuestra metamask perdón copiaríamos la dirección vendríamos aquí le daríamos a control v la copiaremos no soy un robot y le daremos a star mining y entonces nos aparecería este minador que os recomiendo que pongáis en 32 el número de trabajadores porque así el hash rate nos subirá más una vez tengamos los tokens ya que no nos suben más como podéis ver tenemos aquí mínimo de decline veo de reward 0.05 ethereum de sepolia y el máximo son 2.5 y podemos tener una sesión de 12 horas como mucho de larga a las 12 horas se corta una vez que tengamos los ethereum de sepolia que queramos que nos parezcan correctos o que tengamos los 2.5 que son los máximos le daremos a stop mining y esperaríamos a que los fondos nos llegaran a nuestra cartera una vez los fondos nos hayan llegado a nuestra cartera nos iremos al bridge de soneum que aquí como veis tenemos sepolia y minato entonces tendremos que pasar los ethereum de sepolia a minato como lo haremos pues pondremos la cantidad que queramos en este caso de ethereum de sepolia de sepolia a minato como ya he dicho le daremos a review deposit le daremos a initiate deposit como veis nos cobran 42 con 57 dólares de fee no pasa nada son todos ficticios son de testnet se nos abrirá el pop-up de meta más y simplemente pagaremos la confirmación ya está y esperaremos a que nos lleguen los tokens a la meta más que una vez hayamos hecho el bridge ya está no tendremos que hacer nada más si queréis podéis venir cada día y hacer un bridge pero no os lo recomiendo no creo que tengan en cuenta las actividades de los bridge pero bueno podéis venir y hacer un bridge de 0.01 y cada día y ya está yo creo que haré un bridge cada día para meter ethereum y listo que me sumen las transacciones y vean que cada día estoy interactuando cuando tengamos el bridge hecho nos iremos a la página de los nfts en este caso de acuerdo voy a darle un refresh porque ya he mintado los 250 pero en este caso nosotros que podremos mintear aquí este nft de la tset de soneum podremos mintear un total de en este caso 250 nfts por transacción que quiero decir con eso que cada vez que nosotros queramos mintear podremos mintear una cantidad máxima de 250 no podremos mintear 251 en este caso como veis yo quiero poner un 8 y me sale un 0 que tendremos que hacer como ya tenemos fondos en la meta más que en este caso simplemente tendremos que darle a mint se nos abrir al pop up de metamask pagamos la transacción vale lo que nos cuesta la transacción y listo esperamos a que se nos mintee y cuando se nos haya minteado aquí abajo en vez de 750 en este caso pues me saldrán 1000 en este caso como veis me sale que successfully se han mintado 250 nfts y me sale que ya soy poseedor de 1000 nfts de esta colección eso es lo que tendrías que hacer si queréis venir cada día y mintear 250 nfts vosotros mismos que será el siguiente paso pues en este caso serán unas layer 3 que layer 3 simplemente tendremos que venir iniciar sesión con nuestra meta más confirmaremos y una vez hayamos iniciado sesión con nuestra meta más veremos que son muy simples tendremos que darle esta yo ya las tengo hechas pero para que veáis son continuar a no me dice que es la next bueno continuar 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 a vosotros os saldrán unas tareas que tenéis que hacer que como veis son son eeum que es ver un o sea una lectura que viene al principio luego hacer un bridge en la testnet que ya lo hemos hecho en el bridge de son eeum de sepolia a minato luego unirnos a su canal de disco y por último climear las rewards que de momento no nos han dado nada porque creo que aún no se ha acabado la tarea y por último tendremos otra tarea de layer 3 que voy a refrescar para que se me como se dice se vea como que estoy iniciado de sesión ahí está y veremos que es lo mismo que la otra muy simple muy simple muy simple a ver si se carga esto perfecto como veis son eeum que es lo mismo un textito que nos dan al principio para que nos leamos y la conozcamos luego un learn about son eeum ready es son y express el release y claim rewards y eso sería todo chicos hemos visto el primer protocolo dentro del airdrop de son eeum que es el bridge de son eeum y quedan muchísimos más hay como 15 protocolos más que podemos tocar interactuar dentro de la testnet de son eeum así que recordar que si está gustando el contenido del canal dejar un fuerte like suscribiros abajo con la campanita y si tenéis alguna duda o alguna pregunta abajo en los comentarios que ya sabéis que tarde o temprano lo respondo todos y muchas gracias por estar acompañándome en otro gran vídeo y recordar esto es mundo blockchain yo soy mai y nos vemos en el siguiente vídeo chao